...negro de la realidad y el arcángel apunta el sueño. Levantado el muro de la rebeldía, del hombre en la lucha, de la rosa y de la llama. Ser poeta es romper el caparazón de todos los arcoíris y escupir a la belleza cuando se pupila. Ser indiferente a las podridas cáscaras del hombre. Ser poeta es girar la piedra de la verdad contra los escaparates del carnaval moral, carnaval religión y carnaval patria. Cuando estos principios se vuelven impuros y sirven para arropar el crimen y mantener tiranos. Ser poeta...